La tierra crea vida, la tecnología trae felicidad, tecnologías de última generación para un futuro próspero de los seres humanos. Equipada con tecnología avanzada y una mente desafiante, Ideal System está lista para convertirse en una compañía superior del siglo XXI. Satisfacción del cliente, innovación tecnológica y una mente desafiante. Desde su fundación en 1990, Ideal System ha estado comprometida con la tecnología de procesamiento post cosecha para traer una gran cantidad de arroz y granos a todos los seres humanos. Considerada como una mediana empresa en 1995, Ideal System expandió su inversión en investigación y desarrollo con el lanzamiento de un laboratorio mecánico electrónico en 1996. Desde entonces, consecutivos reconocimientos han seguido, como una empresa emprendedora, una firma competente de alta tecnología y una prometedora exportadora, convirtiéndola en una empresa de alta tecnología a nivel mundial. Su potencial para el desarrollo de tecnología orientada al futuro es ilimitado. Ideal System sigue estándares industriales de próximas generaciones al incorporar nuevas tecnologías a las ya existentes. La calidad superior de productos y servicios para lograr la satisfacción del cliente está garantizada a través de cuatro áreas de negocio. Las instalaciones de pesaje de Ideal System, basada en su conocimiento acumulado de tecnología, no permiten ningún tipo de error en la medición. La medición y posterior envasado son todos procesados por un sistema automático. Tecnología que trabaja alrededor del mundo. Eso es Ideal System. Luego de años de investigación y pruebas, Ideal System ha producido el clasificador CCD de color. Este clasificador, equipado con una cámara de exploración de línea de 2048 píxeles, puede detectar defectos y colores sutiles de incluso 0.1 milímetro. Cuenta con una pistola de aire con una función difusa de más de mil veces por segundo, detección digital, procesador de señal, 32 diferentes funciones y una pantalla táctil de base, fácilmente aplicables a todos los granos como el arroz blanco, negro, marrón e incluso arroz glutinoso. La velocidad más alta del procesador digital de la cámara puede detectar el mínimo defecto de un grano con un simple interruptor durante el funcionamiento. Y un algoritmo especial se encarga de mostrar en pantalla diminutas formas de arroz en tiempo real. Basado en el éxito de los clasificadores de color en el mercado nacional, que requieren alta precisión, Ideal System está poniendo su visión en el resto del mundo. Sus continuos esfuerzos en investigación y desarrollo llevan a nueve diseños de utilidad y siete patentes. El clasificador de color de alta calidad fue certificado como un excelente nuevo producto por el gobierno, preparando el camino de Ideal System para ir más allá y convertirse en una compañía global. Tierra donde la vida crece. Tierra donde los cultivos crecen. Donde quiera que se encuentren las tierras, podrá encontrar Ideal System. Japón, China, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia, India, Rusia y Suecia. Ideal System está expandiendo las áreas de exportación a través de su red global de marketing y realizando las operaciones globales de los países productores de arroz mediante la apertura de una filial en Tailandia y oficinas de coordinación en la India y Vietnam. El mercado que tenemos por explorar es tan grande y amplio como nuestros sueños. Basados en su continuo desarrollo de la tecnología y recursos humanos, Ideal System seguirá desarrollando una tecnología única y avanzada de procesamiento de cultivo post cosecha y se convertirá en una empresa global que liderará el mercado mundial de las plantas procesadoras de arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!